Bienvenidos a Francis Collins School. Y la frase, a recordar, el respeto es una calle de dos vías. Si lo quieres recibir, lo tienes que dar. Muy bien. Vamos a terminar el día de hoy en con nuestra área de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar de lo que son los poemas, ¿no? Pero primero vamos a comenzar leyendo un poema. Y este poemita que vamos a encontrar, vamos a encontrar en la página 104. 4. Recuerda que la ciudad de Jauja es la lectura número 2 para el concurso de lectura. Vamos a leer poemas. Por favor, escuchen para que podamos darle. ¿En qué? ¿Qué diferencia habrá en un poema? En un cuento o una faula. Y dice, la ciudad de Jauja. ¿Es Jauja una maravilla? Allí todos tienen sillas. Las lunes llueven jamones, perdices y salchichones. El perro, ratón y el gato comen con un fortunato. Las casas son de azúcar y las calles de turrones. Cuando nieva son buñuelos, bizcochos y caramelos. Tienen coches muy bonitos, jalados por corderitos. Eso y mucho más encierra esta rica y linda tierra. ¡Guau! Este es un poema. Que, ahora, como ya hemos leído los poemas, podemos resolver nuestra comprensión lectora que nos brinda nuestro libro. Y dice, ¿cuál es el tema principal del poema? Como cuando hablo del tema, me voy directamente de qué está hablando o de quién está hablando. ¿De quién hemos hablado en el poema? Claro, hemos hablado de la ciudad de Jauja. Vamos a encerrar en la siguiente. Y dice, ¿no? ¿Qué animales comen con Don Fortunato? Ah, con Don Fortunato comía el gato, el ratón y el perro. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuenta o fábula o poema? Es un poema. Muy bien. Ahora, vamos a ordenar las sílabas y escribimos las palabras del tema. ¡Ah! ¡Claro! ¡Jamones! Siguiente palabra. Si las ordenamos, las sílabas. Vamos a escribir la palabra perdices. Y finalmente, claro, la palabra corderitos. Y nos dice, escribe una palabra para completar la oración. O sea, los pobladores de Jauja decían de vivir en esta tierra rica y linda. Claro, yo podría ponerlos por la oración que se sienten felices de vivir en esta tierra rica y linda. Muy bien. Hemos terminado de trabajar, pero me voy directamente al poema. El día de hoy vamos a hablar de los poemas. Los poemas son textos cortos que están dedicados o están escritos en versos. ¿A qué me refiero con versos? Los versos son estas pequeñas líneas que va a llevar mi poema. Ahora, otra característica que tiene el poema es que estos van a contener rimas. ¡Ah! Recordemos que ya trabajamos rimas. Y las rimas son aquellas palabras que tienen terminaciones iguales. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Esca hoja una maravilla. Allí todos tienen silla. Si tú puedes observar, las terminaciones son iguales. Igual que las siguientes. Los lunes llaman jamones, perdices y salchichones. ¡Ajá! Está terminando en mes. ¿Sí? Entonces, una característica que tiene mi poema es que ellos van a tener, por lo relativo, rimas. Y estas rimas me van a ayudar a poderle dar la estructura correcta de lo que es un poema. Ahora, el poema, ok, los poemas, son obras escritas en versos que buscan expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor. Entonces, es común el uso de rimas y otras herramientas de lenguaje. Ahora, así como el cuento, la fábula, los poemas también tienen partes. ¿Y qué partes? A ver, por ejemplo, acá tengo mi poema La Mariposa. Vamos a leerlo. Ya dice, La Mariposa. La Mariposa del Aire. ¡Qué hermosa! Mariposa del Aire. ¡Qué hermosa eres! Mariposa del Aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí, ahí. No te quieras parar, pararte lo quieres. Mariposa del Aire, dorada y verde. Luz de candil, mariposa del aire, quédate ahí, ahí. Quédate ahí. Mariposa, estás ahí. Este poema ha sido escrito por Federico García Lurga. Ahora, vamos iniciando, o te voy a explicar lo que vienen a ser las partes de un poema. Como todo texto, un poema tiene que tener su título. Sí, muy bien. Ahora, los poemas tienen versos. Ya te expliqué en la ciudad de Jauja. Los versos son las líneas o las palabras que hay en cada línea. A esto, a cada... Mariposa del Aire es un verso. ¡Qué hermosa eres! Es otro verso. Mariposa del Aire, siguiente verso. Y luz dorada y verde también es otro verso. Entonces, ¿cuántos versos tendría en este... Pequeña, en este... En el inicio del poema. Tengo uno, dos, tres, cuatro. A esto se le llaman versos. Versos. Por ahora, acá le coloco es una de ese. Yo me he comido... Son versos. Ahora, estos versos, la cantidad de versos, todo esto, se les llama estrofas. ¿Sí? A ver, si me pregunta yo te digo, ¿cuántas estrofas tiene el poema La Mariposa? Allá, recordemos de mis hechos que todo lo que encierra es un verso. Hay un verso, dos... Perdón. Hay una estrofa, dos estrofas, tres estrofas y cuatro estrofas. ¿Sí? Ahora, si hablamos de versos, recuerda que los versos son las líneas de palabras. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Recuerda que los versos son las líneas donde se va a escribir las palabras. Son versos. El conjunto de todos estos versos forman las estrofas. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí. Y para terminar vamos a resolver el siguiente poema, que es Una noche de cuento. Dime que tienes tiempo para contarme un cuento. De noche, mamá, quiero que me susurres bajito, tendido sobre mi oído, historias del más allá. Quiero que me traigas duendes y que hagas sonar trompetas. Y junto a mil caballos llenes mi habitación de magia, color y fiesta. Y yo prometo estar atento, y más que atento, si tú esta noche vienes a contarme un cuento. Muy bien. Ahí está la lectura de la página 106. Y recuerda también que la página 106 es nuestra lectura número 3 para el concurso de lectura. Muy bien. Una vez que ya también usó y leí el texto, el cuentito, el texto en sí, vamos a resolver su conversación lectora. Y dice, marca, ¿qué niño, qué pide el niño en el poema? ¿Qué le quiere que lea? Un cuento. ¿A quién se lo va a pedir que le lea el cuento? ¿A quién le pide? Claro, le está pidiendo a su mamá, a su mamá que le lea un cuento. ¿Qué personajes imaginarios desea que le traiga? A ver, recordemos, claro, que le traiga duendes y caballos. ¿Sí? Ahora, la cuatro dice, marca. ¿Por qué el niño promete estar atento? Porque de esa forma atenderá lo que le cuenten, porque si no, se dormirá cuando le cuenten el cuento. Lógico. Es porque va a entender, de esta manera, estar atento, lo que le están contando. La número cinco no es necesario que te la pelas, sí, no es necesario, pero sí es necesario que la leas y colorees el dibujito que te da. ¿Sí, chicos? Muy bien, entonces, el día de hoy hemos trabajado el poema. Sí, el día de hoy les vamos a dar una repasadita más del poema para completar este tema. Muy bien, chicos, ahora sí los dejo. Buen fin de semana, descansen y espero sus tareitas hasta las seis de la tarde. Muy bien, chicos, cuídense. Y nuevamente, gracias por tu atención. Nos vemos el día lunes, diez y media de la mañana. Bye, bye, chicos.